Hola hola lindas, ¿qué tal? Hoy veremos combinaciones de moda usando el color naranja, espero les gusten. El naranja transmite fuerza y alegría ya que es un color muy llamativo. Puedes apreciar distintas tonalidades del color naranja, desde las más claras hasta las más oscuras. Y hoy en día están muy de moda los outfits color block, lo que significa que puedes combinar el naranja con prendas de los colores como el verde, azul, fucsia y morado en un solo outfit. Un ejemplo de un outfit puede ser usar una blusa color naranja, una falda con abertura color verde, y unos tacones color fucsia. No es necesario que tus prendas sean color naranja, cuando también puedes usar accesorios en este color. Puedes usar una blusa transparente color negro con estampado, una falda entallada larga y unas zapatillas de tacón color blanco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!